¡Hola a todos y todas! ¡Hola! Bienvenidos, muchas gracias a todos por venir. ¡Qué bien! ¡Buenos días! Muchísimas gracias a todos por venir, a todos los que nos están viendo en directo, que puede sonar un poco cursi, pero realmente para eso estamos aquí, ¿no? Por vosotros. ¿Por el directo? No, por todos, por todos. Y nada, yo pensaba que esta mujer iba a entrar por el otro lado, pero no, al final ha entrado conmigo. Así que, pues nada, ella es Melania Olivares, una actriz que todo el mundo probablemente conozca, actriz y creadora, y viene un poco a contarnos, pues a charlar. Va a ser una conversación mejor, ¿vale? Porque yo creo que justamente la interpretación es cosa de dos, no es cosa de uno, ¿no? Entonces yo os puedo dar la charla que queráis, os voy a contar todo lo que queráis, pero me interesa mucho también saber qué es lo que queréis saber vosotros, ¿vale? Porque si no esto se convierte en algo que a mí me interesa menos, ¿vale? Sobre todo. Y yo creo que a vosotros también. Entonces, Andrea y yo lo que vamos a hacer es una conversación. Quien quiera intervenir, que intervenga con lo que quiera. No, lo estoy cambiando todo. Sí, pero no pasa nada. Pero esto es la vida, la vida también os vais a encontrar muchas veces, que van a llegar a un sitio y os van a cambiar lo que teníais establecido, con lo cual, que esto sea una charla de todos y de todas y para todas y para todos. Yo soy Jimena Dorda, soy alumna aquí en Match. ¿Y actriz? Y actriz. Ya eso lo hemos dejado claro arriba. Y nada, yo con lo que quería empezar la entrevista es que aquí Melani tiene una carrera profesional que si tú vas a ver Wikipedia... Porque soy muy mayor, no por nada más. No, porque además empezaste muy pronto. Empecé, bueno, había gente que empezaba antes. Yo empecé con 23, 22. Bueno, eso me da esperanza. Bueno, madre mía de mi vida. No, pero sí, me hace pensar, como además es una carrera artistica, es muy variopinta, porque has hecho de todo. Has hecho muchas series de televisión, mucho programa, has hecho mucho teatro, largometrajes, cortometrajes... Entonces, como lo has tocado un poco todo, ¿no? Entonces, a mí me salía la pregunta, ¿cómo pensaste que te podía gustar ser actriz, dedicarte a la actuación? Vale. Yo he hecho muchas cosas porque no he podido elegir nunca. Entonces, conforme me iban saliendo las cosas, las iba cogiendo porque no tenía otra. Entonces, eso es fundamental. O sea, quiero decir que no en mi carrera, ojalá en otras sí se pueda, pero en mi carrera, bueno, no sé, yo no he tenido la posibilidad de elegir nunca. O sea, porque no he tenido guiones encima de la mesa que dijera, no, este no lo hago. Este sí, ¿no? Nunca. Pero es verdad que yo bailaba clásico. ¿Me oigo con eco, puede ser? ¿Se oye con eco? Es el otro. Ah, vale. Yo bailaba clásico y entonces era una forma que yo tenía, sin saberlo, de una forma muy inconsciente, de expresar con el cuerpo lo que a mí me pasaba, ¿no? En esa época que yo hice clásico desde los 4 hasta los 15. A partir de los 11 empecé en el Instituto del Teatro, en Barcelona, yo soy de allí. Y entonces lo que yo hacía eran seis horas diarias de clásico al día. Cuando me di cuenta que me mandaban a Leningrado a estudiar en una escuela rusa, Leningrado de entonces, ahora San Petersburgo, y que iba la gente a probar y volvía y tenía que seguir pagándose las clases y se metía en programas de televisión o a bailar y eso, yo dije, a mí esto me parece un coñazo, ¿sabes? Y sobre todo que esto no está pagado. O sea, eso era mi opinión en aquel momento, que yo amo la danza, pero estamos hablando de hace 30 y pico años, yo tengo 50. Y entonces pues decidí que no me valía la pena todo el esfuerzo que suponía. ¿Sigo oyéndome con eco o no? Me oigo con un poco de retorno. Sí, pero no te preocupes, es el... No, pero más que nada que no me gusta oírme a mí, prefiero oíros a vosotros. Y entonces decidí dejar la danza. ¿Y qué me pasaba? Que, hostia, tenía como la necesidad de expresar, porque yo me lo sentía así, pero en una cosa que conscientemente yo sabía que era, ¿no? Porque siempre había... La danza ha estado involucrada en mi vida y yo siempre había bailado. Entonces tuve la mala suerte también de que un profesor en el Instituto del Teatro, a mí y a varias, nos machacó, ¿no? Entonces como que le cogí mucho yuyu, ¿no? Y no quise bailar más, pero sí tenía la necesidad de expresar. Con lo cual mi tía, que era modelo en esa época, maniquí, ¿cómo se llamaba? Me dijo, ¿y por qué no haces algo de actriz? O sea, de modelo. Y yo, que era de barrio, que eran bastante más pintas que ahora, me arreglo un poco y mira cómo voy, pues dije, pues venga, esto que se gana dinero, pues vámonos. Y así fue. Empecé a hacer publicidad, me di cuenta que las fotos me daban igual, pero que sí que había algo en el vídeo cuando hacía los anuncios que estaba en mi cuerpo y tenía que expresar y tenía que... Hostia, que ahí decía, coño, esto, esto mola, ¿no? Me empezó a picar el gusanillo por ahí. Después hice un programa de música que había unos sketches y ahí había un texto y había un director y había compañeros. Y se tenía que contar minihistorias chiquititas. Y entonces dije, yo esto es lo que quiero hacer. Pero claro, yo de un barrio de Barcelona, porque vosotros ahora estáis vinculados de otras formas, ¿no? A nivel Instagram, o amigos, o familia, o lo que sea. Pero en mi época yo de barrio de Artigas, de un barrio de Badalona, en mi entorno nadie era artista, ¿sabes? Y la niña de repente se vuelve loca y quiere trabajar en esto. No es que tuviera por parte de mis padres un rechazo, pero tampoco había ninguna ayuda, porque tampoco ya los pobres hombres y mujeres tampoco sabían muy bien de cómo se hacía eso. Y, pero bueno... ¿Y cómo llegaste a Madrid? Pues porque hice un anuncio de Colacao con Miki Molina. ¡Qué divertido! Una cosa bárbara. Y el representante de él me dijo, tú tienes representante en Madrid. Y yo dije, yo no soy actriz, señor. O sea, yo... Y dice, ¿pero tú quieres ser? Y yo le dije, pues, no vale. Pero esto era como si me hubieran dicho, tú quieres ser, ¿sabes? No sé, no era algo que era consciente. Y entonces me llamó para un casting, se inventó todo un currículum. Y yo llegué y era chus delgado, era un director y que iba a hacer su primera peli, su primer largometraje, él había hecho televisión ya y tal. Y nada, yo hice la prueba, cogí el currículum y me dijo, esto, este corto... Y digo, esto te se lo he inventado todo mi representante, no tengo ni puta idea de lo que es eso. Porque nunca, porque nunca he trabajado, ¿sabes? Y entonces, menos mal que le dije eso. Porque él había hecho ese corto, el maricón. Y entonces dije, bueno, pues esto debe ser trabajar con la verdad, ¿no? Primero acercamiento. Primero acercamiento a la verdad. Y me dio el personaje. Y entonces hice la peli. Vi que no tenía ni puta idea de lo que era eso realmente. Porque si una de las cosas tengo que estar agradecida de mi manera de poder hacer ha sido la humildad con la que me he enfrentado a las cosas, del no saber. Creo que el no saber siempre es fundamental el error para tener un buen aprendizaje. Porque si no, si te crees que lo sabes todo, vete a otra cosa. Porque esto, cuanto más aprendes y más crees que sabes, te puedo asegurar que es que no sabes nada. O sea, te abre otro mundo, ¿no? Y esa profesión es brutal para eso. Porque no dejas nunca de aprender. Nunca. Y siempre con los actores que trabajas siempre te aportan cosas nuevas. Sean más jóvenes, más mayores. No dejas de aprender y de nutrirte si estás con el otro. Y estás en la humildad y en la autocrítica también. La autocrítica no significa machacarse. La autocrítica es decir, bueno, qué es lo que no he podido conectar, desde dónde no he podido conectar, cómo me enfrento al trabajo, ¿sabes? Eso, no el fustigarse. Eso es una mierda que no nos sirve de nada, ¿no? Y bueno, pues ese fue mi acercamiento. A mí me resulta interesante, como has venido de la danza, ¿crees que te ha ayudado a nivel corporal? O sea, sobre todo, ¿qué es en lo que más lo notas? En la disciplina que adquirí, totalmente. La disciplina que te da la danza, o sea, yo ya la tenía, yo soy muy caótica. ¿A nivel físico y a nivel...? A nivel mental, sobre todo. Y luego a nivel físico, pues te da un movimiento, te da que puedes incorporar a personajes y que puedes hacerlo desde un sitio en el que, yo creo que como que está de... A ver cómo lo explico esto, como que pones tu cuerpo al servicio de él, ¿no? Entonces eso te lo da la danza, yo creo. ¿Tu herramienta de trabajo es el cuerpo? Cuerpo y voz, aunque tenga esa voz aterciopelada. Me acabé ayer de trabajar a las 2 de la mañana, que estamos rodando. Y no tenga mucha ahora mismo. Es mucho más bonita cuando estoy descansada. Suficiente. Pero es suficiente, es una voz suficiente. Bueno, suficiente para trabajar, desde luego. Tiene que serlo, porque al final es la herramienta, ¿no? Voz y cuerpo. Dejaros de otras cosas, porque todo lo demás es complementos, que están muy bien y todo lo que tú quieras. Pero voz y cuerpo, ahí está el curro, donde creas un personaje. Tú no creas un personaje desde el... O sea, vamos a ver, vestuario, maquillaje, todo eso es... Te da la guinda al pastel, ¿no? Por ejemplo, hay personajes, yo a Paz, de Aida, yo no la podía hacer sin tacones. Yo no había llevado un tacón en mi vida, porque yo era un tiazo. Ni una falda tampoco, ¿no? Pero con la falda, o sea, sin falda podía hacerlo. Pelota, no. Pero con tacón no podía hacerlo, incluso las tapatillas. Pero el movimiento del cuerpo, por lo que me daba a mí esa señora con el tacón. Pues en diferentes personajes pasa lo mismo, ¿no? O sea, depende de la herramienta que tengas de trabajo. Pero eso va añadido al trabajo de uno, de cuerpo y voz. Fundamental. ¿Cómo te preparan los personajes? O sea, con el... ¿Eres de las que se lo estudia de memoria y luego se olvida de ello? ¿O lo trabajas todo el tiempo, lo trabajas... ¿Lo ensayas mucho? Depende del proyecto. Depende del proyecto totalmente. Yo hablo desde mi experiencia ahora, ¿eh? O sea, yo hice... Yo ahora vengo de hacer una diaria, que no había hecho una diaria en mi vida, y espero que no hacer más. Pero ha sido un aprendizaje brutal. Y yo llevo casi 30 años currando. Nunca había hecho una, pero he tenido la suerte de tener unos compañeros, una compañera, sobre todo, muchas, pero sobre todo una, que es Hiciar Miranda, que lleva 18 años haciendo diarias, y que me ha enseñado los tips fundamentales para eso. Son 35 páginas al día lo que tienes que soltar. Es que imagínate. Yo tengo tres niños, se rueda de cinco, o sea, las recogidas son a las seis menos cuarto, y llegas a tu casa a las cinco y media de la tarde, y te tienes que poner a estudiar todo lo del día siguiente, aunque te lo hayas estudiado ya el fin de semana que te hayas organizado. Eso es un infierno. O sea, realmente es un infierno. Porque tú vas a salvar el tipo. Porque ahí no puedes... Y entendí el primer día que iba a sacar el personaje ensayando. O sea, rodando. Porque no había cojones de hacerlo de otra forma. Porque no tenía... Físicamente no hay tiempo. Físicamente no hay tiempo, y sobre todo que es que es una señora de los años de 1980, muy distinta a mí, con una manera de hacer muy distinta a la mía, y sin ensayos. Entonces, yo el primer día estuve en el abismo más absoluto, casi me muero, pero yo no me acuerdo de haber sudado tanto nunca. Y llegué a casa y le dije al productor, yo no lo voy a hacer esto. Yo no sé. Porque me veía que estaba faltándome al respeto a mí. Y yo... Puede ser una mierda pincharlo en un palo, pero yo siempre intento dignificar el personaje que hago. Siempre. Porque me parece que ya nos cuesta mucho que nos den cosas aunque no podamos elegir para que cuando la tengas te hagas el chulito y diga ¡Eh! Es una mierda. Bueno, es una mierda, pero ponle un lazo, ¿sabes? Disfrútala. Disfrútala, sobre todo porque nunca sabemos cuándo vas a volver a trabajar. Tenemos esta maravillosa profesión que no depende de nosotros. Y muchas veces nos fustigamos cuando dices es que lo que hay que estar es preparado a saco, a saco, para cuando llegue la oportunidad de hacer una prueba o hacer lo que sea, que tú estés ahí y digas ¡pah! Y no haya otro como tú porque nadie es igual que tú. Afortunadamente ni uno es igual que nadie. O sea que si te quieren te querrán a ti por lo que tengas tú de diferente. ¿Sabes? Dicen ¡no! Es que he emitido la prueba pero es que estaba no sé quién le van a coger. Y dices ¡por qué! ¿Cómo es el personaje? ¿No? ¿Quién lo ha dicho? Pues yo por ejemplo el personaje que estoy haciendo ahora que es una serie de época del siglo XVI que es la hostia lo que estamos haciendo. Estoy feliz del trabajo. Yo tenía pánico al siglo XVI a la época a hablar en castellano antiguo sin decir trango. Claro que te colocan a un punto muy diferente. Es que no tiene nada que ver. O sea de repente y una señora que ponía separata Sibila 32 años. Encima. 32 años. Claro de repente dije un momento un momento un momento ¿32 años en el siglo XVI? ¿Qué vida tenía esta gente? ¿Cuál era la media? ¿A qué edad se morían? Y era no, no, claro es que vivían 45 o 50 años entonces 32 puedo dar perfectamente estaban ya hechas una mierda. Totalmente sí, sí Haciendo los balances Claro entonces dije vale se olvidaron un poco de mí en el casting pensaban que como que no podía hacerlo y afortunadamente también tener un representante que te acompañe que te cuide que esté ahí ojo a vizor para para meterte o para hablar con un director de casting o para tal es importantísimo también os lo digo Tomás no porque si no es un cuadro porque no accedes a las pruebas que es fundamental o sea porque si yo no puedo probar ed ir a un casting que como accedo al personaje un día telemática pues no y entonces de un día para otro bueno ahora sí últimamente sí pero unían así de un día para otro que yo tenía esas 35 páginas que estudiar me dieron dos separadas una separata que me lo dieron como de seguro que esta no ahora mismo época pues hostia yo le dije a mi repedio yo igual pero era un monólogo en castellano antiguo y la otra era una secuencia con mi hija y yo le dije mira yo me voy a intentar aprender pero o sea yo te digo que esto o sea que igual hago una porque yo no voy a poder hacer más ¿no? esto es o sea yo tengo que estudiar todo lo que nos está dando de comer para luego hacer lo otro también es verdad que yo soy muy práctica y tengo tres niños y tienen que comer en esa costumbre y entonces pues pues me fui para allá hice la prueba o sea le llamé al cabo de diez minutos y le dije me lo sé es que me lo he aprendido que cosa más rara porque yo casi yo me da yuyu el castellano antiguo y no me gusta como lo que se hace normalmente aquí porque es como se oye mucho se oye suena texto y a mi no me gusta poco natural poco verdad poco verdad a mi lo de la naturalidad entonces bueno puedo ser natural haciendo un cagarruto y entonces me fui para allá hice la prueba fueron increíbles los dires de casting porque me dieron sabes sobre todo Chos que fue la que me dio la réplica que se nota mucho cuando una persona es actriz y te da la réplica y no te la da una señora leyendo que no te mira a los ojos que no y pues nada pues me dieron ese personaje y yo estaba todo en contra no quiero decir con eso que no os hagáis mala sangre cuando tiene que ser para vosotros o para vosotras es porque fíjate si yo tenía cosas en contra que eran 32 años época sin poderme preparar muy bien y sale ¿no? cuando tiene que salir tiene que salir bueno sí no sé es una cosa un poco esta profesión es un poco de esquizofrénicos como todos nosotros que lo somos como todo artístico de alguna manera bueno como todo artístico y sobre todo cuando tú estás trabajando con las emociones y pues ¿cómo haces para mantener la disciplina? porque claro entre un trabajo y otro nunca se sabe cuánto tiempo va a pasar y y cuando y qué tipo de trabajo va a venir entonces ¿cómo haces para mantener ese lo que decías antes? si no mi cabeza tampoco te creas que está muy allá somos humanos y yo juego mucho conmigo porque porque a mí parte de ese caos a mí me hace estar en un sitio muy creativo y para lo que ya otro es es estar perdida o no para mí es estar en la búsqueda con lo cual mira yo he estado nunca he estado sin currar hasta que llegó la pandemia que yo estaba haciendo teatro qué buen momento qué buen momento y me fui para mi casa ¿no? claro tú vas tenemos una profesión también muy bonita en eso que tú si no trabajas no cobras y entonces pues no me fui para mi casa con mis tres niños y dije ya ahora qué cojones es esto o sea yo no sabía cuándo iba a volver a trabajar y ni yo ni nadie o sea obviamente pero había gente que podía teletrabajar había gente que pero yo decía ¿y esto? y entonces después de beber mucho vino como hace una estas cosas no se puede hacer sobrellevarlas de una forma no o sea habrá gente que sí es que fue mucha psicosis fue mucha yo tuve un fundido a negro horroroso estuve un día y medio diciendo pues igual morimos todos pues como todo optimismo pero luego empecé a crear una serie con mi amigo Pablo Álvarez que también estaba borracho en su casa y desde ahí empezamos yo me había visto una serie que se llamaba Better Things que es de una actriz de 50 con tres niños venida menos y es medio es medio esa era medio comedia medio tal y yo empecé a pensar en de qué cojones hablar ¿no? si hiciera algo o si hiciera un personaje ¿qué personaje querría hacer? porque ya que lo hago yo pues por lo menos me lo pongo yo fácil ¿no? y hablo de lo que sé me está quitando todas las preguntas así que bueno no es que te iba a preguntar todo este tipo de cosas te las iba a preguntar pues mira que bien sí sí no no estupendo ¿quieres que intervenir? no no por eso sigue 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 yo estoy fascinada sigue sigue te apetecería ¿verdad? no no sigue yo estoy fascinada espérate yo no me acuerdo por dónde iba el personaje ah entonces claro yo dije pues bueno y entonces empezamos a yo empecé a darle muchas situaciones a Pablo Pablo es tiene una agencia editorial Pablo yo lo conozco desde hace 30 años es una persona muy seria pero yo lo conozco en su faceta de desquiciado como yo y entonces pues desde ahí con la ayuda del vino y el pues la el caos que teníamos los dos en ese momento surgió una serie que en principio teníamos la sinopsis de cada capítulo y sabíamos lo que queríamos contar a raíz de muchísimas anécdotas que yo le contaba de muchas situaciones vividas por mí con en mi familia con mis niños con mi movida con mi trabajo pero desde un sitio muy real muy real y desde a mí no me gusta hacer personajes ganadores me aburren profundamente porque pues porque así soy no sé porque no me aburren los personajes que son que si lo tengo que hacer lo hago vamos a ver sabes que aquí todo se hace pero todo se hace pero pero si es verdad que yo me interesan mucho menos me gustan más los personajes donde yo me tengo que remangar y saber de dónde de dónde saco la mierda no porque o de dónde saco también las cosas bonitas que también hay pero pero son menos interesantes a la hora de actuarlas y así empezó ¿y cómo es el personaje? pues el personaje es una mujer de 50 actriz venida menos que hace publicidad hace influ mierder hace lo que haga falta para sacar a sus niños adelante y que está rodeado por un entorno que sí trabaja ¿no? ¿podrías decir que de alguna manera te apetecía hacer un poco de ti? no, no, no no, no ese personaje no soy yo sí, pero poner un poco de verdad de alguna manera es que yo no sé de qué voy a hablar de la que no se ha puesto hasta ahora porque hay muchos personajes de actrices de mujeres de 50 años porque se está ahora mismo sí que se habla un poco más es que todas vamos a pasar por ahí afortunadamente si no morimos antes no como en el siglo XVI no como en el siglo XVI sí pero eso traer un poco pues ese personaje de los que supongo que también te rodeas tú y la gente del gremio que son a partir de la pandemia el de repente el bajón y el ver la gente que trabaja y la gente que de repente ya no pero es que yo no creo que haya gente que trabaje y gente que no o sea yo estuve como un tiempo sin currar porque estuvimos todos sin trabajar pero yo arranqué muy rápido a trabajar o sea yo me fui a Masterchef que a mí no se me caen los anillos para hacer cosas que me parezcan un horror pero pues lo hago lo hago me echaron pronto afortunadamente también os lo llevo pronto a vosotros que y luego de ahí me hice la reina la reina del pueblo que era un personaje que era una exmiss España es que quiero decir pero que yo no lo viví como una criba con mis amigos sino que hay muchos amigos que están trabajando hay muchos amigos que no trabajan hay muchos amigos que trabajan intermitente pero no dejan de ser actores y eso lo tienen ahí y eso lo tienen ahí aunque hagan otros trabajos para poder sobrevivir o se dedican a otras cosas si son profesionales como la copa de un pino pero a nivel actoral pues les cuesta más entrar yo mira Juanito somos amigos desde que desde que estudiamos en la rota hace la friolera de 28 para mí es un referente porque él es pianista es profesor del conservatorio de música la primera función de teatro que hicimos él estaba con los textos y la música con Fernando Travesí nos montamos una compañía quiero decir que esto no tienes que hacer una serie ahora de repente y decir ahora voy a hacer una serie porque todo el mundo hace nosotros por ejemplo arrancamos en la escuela con una compañía que éramos cuatro actrices Jorge Vos dirigía Fernando y Juanito estaban haciendo los textos y Juanito la música también de ahí arrancamos estuvimos en ensayación en una sala que había que ya no está que vieja soy y nos fuimos de gira estuvimos girando por toda España ¿sabéis lo que es eso? poder hacer la producción poder hacer el atrezo montar furgos todo eso te enriquece de la hostia ¿sabes? porque tú llegas luego a rodar o llegas a preparar una función de teatro que ya es comercial ya te pagan por ello tengo que pagar tú casi y tú sabes tú te pones en una situación en la que tú conoces qué está haciendo todo el mundo cuando estas cosas no pasan y la humildad no existe te encuentras a gilipollas que exigen que te miran por encima del hombro que no están con un criterio de realidad y tocando con los pies en la tierra nosotros en esta profesión yo creo que lo más importante que uno tiene que saber es que todos nos necesitamos todos pero cuando digo todos es todos o sea no solo los actores entre nosotros sonido luces foco marcas de suelo todo todo el equipo vestuario maquillaje peluquería todos absolutamente porque sin uno de ellos no podéis hacer el trabajo vuestro y que es un engranaje es la industria en cambio sin ti sin ti como persona si lo pueden hacer lo hace otro pero en el momento ese se puede cambiar una secuencia y siguen rodando no se para un plan de rodaje porque desde luego no se tiene que hacer esto nunca pero ponte que te rompes un brazo y estás en set pues se cambia la secuencia y le hace otro porque el equipo está pero pero el que no puedes hacer eres tú entonces la necesidad que tenemos para poder contar las historias es el estar conectado y ayudando y cuidando al equipo que tienes al lado eso de entrar a un plató de cine televisión lo que coño sea o una una función de teatro y yo oír el rollo de maquillaje cuando es una señora que te ha visto la primera del día a las seis de la mañana que has tenido un momento de complicidad con esa persona que te ayuda a crear el personaje que tú estás haciendo y no te sabes su puto nombre eso es una falta de respeto de la hostia o sea yo para mí norma número uno llegar a un rodaje y hacer escanear a todo el mundo chequear a todo el mundo quién está porque es tu entorno con el que vas a trabajar y es a quien te vas a es con el que te el que te te va te va a hacer el trabajo fácil o te va a hacer el trabajo imposible porque la gente cuando ve que que tú estás en tu divismo te puede joder vivo también ¿sabes? porque porque no solo está el director ahí ¿no? también hay un foquista que si tú no te paras en la marca ¿sabes? no puede coger foco hay una luz que el director de foto te dice o sea hay tantas tantas cosas alrededor que quien se crea que va a rodar y es una estrella a rodar que se vaya a Los Ángeles porque aquí no es así afortunadamente yo no sé si ahí es porque perdóname tampoco ¿no? claro pero es que es fundamental o sea es que si no no se puede trabajar ¿no? lo he dicho Los Ángeles por el rollo este hollywoodiense bueno porque yo tengo amigos que han trabajado allí y que dicen que las réplicas no se las ha dado el actor ¿sabes? hacemos un plano contra plano y yo te doy la réplica a ti y tú a mí no me la da otro y ahora trabaja con eso también ¿no? y aquí hay mucho actor que lo que hace que tampoco es actor porque yo eso no lo entiendo como tal pero que tú das la réplica es tu plano yo te la doy de puta madre y cuando es mi plano me das otra cosa entonces hay que también aprender a trabajar solo muchas veces cuando no te conviene lo que te está dando el otro fundamental porque uno puede decir no, no, no pero yo es que yo trabajo con el otro siempre es que no sé qué es que no es que yo sin el otro no puedo es verdad yo trabajo así pero tú cuando ves que no hay predisposición por la otra persona tienes que buscarte las castañas porque si no te vas al carajo con lo cual igual que os digo que esto es un trabajo en equipo y que desde luego tienes que saber qué posición ocupas ahí y qué momento de la historia estás contando todo el rato no es que mi personaje no, tu personaje no qué es lo que cuenta en este momento la historia porque es lo que vas a hacer a través de tu personaje lo que vas a contar si yo estoy si yo estoy pensando es que mi personaje no haría tal ya no estoy contando lo que un guión quiere o un guión cuenta bueno se está metiendo una chapa que no veas yo te quería preguntar cómo cuál es la herramienta que más te sirve para cuando te enfrentas con alguien que trabaja solo inventármelo imaginación inventártelo igual que cuando estás con un novio que te lo has inventado sí, total ¿no? pues lo mismo te lo inventas y dices bueno pues nada pues tirado claro también es verdad que hay actores que no es que no es que hay muchas maneras de trabajar ¿no? hay maneras de trabajar que son más de careta ¿no? de caretas ¿sabéis? de la interpretación que va como de fuera para dentro que es pues eso es la forma en la forma y hay actores que están de dentro para afuera ¿no? de expresar de poder expresar desde el sentimiento o desde donde te pille la cosa ¿con cuál trabajas tú más? yo soy de dentro para afuera sí sí porque de la otra yo no sé hacerlo es que hay que saber hacerlo es que hay gente que lo hace muy bien ¿sabes? pero es verdad que cuando se unen dos personajes que son así al principio no sabes porque tú no modificas al otro haciendo lo que sea porque ya está lo tiene establecido y ya sabe lo que va a hacer pero claro si tú trabajas intentando modificar al otro y no lo modificas hostia hasta que no entiendes que tú vas por un lado y el otro va por el otro ¿y cómo haces? ¿piensas en el cheque que te va a llegar a fin de noche? no, pues nada pues lo que te decía pues se te inventa ¿te lo imaginas? claro no te queda otra ¿qué dirías que que es lo que te hace ¿cuáles son las características que tú crees que te hacen más inusual como actriz? ¿y en contraposición con lo que te han llegado te han podido decir otros directores o compañeros con los que has trabajado? pero no entiendo lo de inusual o sea antes comentabas que al final cuando haces un papel siempre pones de ti y por eso el personaje es como es porque sin ti no habría personaje no, sí, sí habría otro sería diferente sería diferente el personaje y no tiene que ser peor no, sería diferente sería diferente entonces yo alguna vez has reflexionado yo creo que de alguna manera todos lo hacemos sobre qué qué características tuyas de alguna manera no siempre están o es una pregunta muy no, no no, no no tengo ni puta idea yo puedo reflexionar o sea lo hago pero no no respecto o sea yo sé que trabajo mucho con productoras que he trabajado antes y eso es porque y también con nuevos pero afortunadamente pero pero también porque porque doy muy buen ambiente al equipo soy buena compañera con mi gente que tengo a mi alrededor me gusta yo necesito de eso es un poco también por egoísmo ¿sabes? no porque sea tan maja pero pero sí es verdad que yo me encanta aunar me encanta o sea yo necesito tener al equipo de mi parte para poder crear tranquila y poder y luego me encanta currar con gente joven a mí me gustan mucho las personas y los actores y la gente más joven y la gente más mayor a mí me gusta la gente y yo disfruto yo me tengo curiosidad ahora parece que no porque se está dando una charla pero es que he venido a eso pero si no estaría escuchándoos a vosotros que me interesa mucho más de lo que pueda decir yo que ya me lo sé ¿sabes? y a mí yo por ejemplo ahora estoy trabajando con Lucía Carballo que está haciendo de mi hija y que es que yo me la voy a llevar a casa ya pero ya el otro día vino su madre a verme a la feria del libro porque también saca un libro como estoy pues estoy también lo creamos en pandemia la pandemia me dio mucho tiempo menos mal que no me dejan mucho encerrada en casa porque siempre intento a saber y vino su madre y era y era mucho raro la cosa porque porque me quería mucho la madre también y yo a ella sin conocernos de nada como se crean vínculos increíbles en el trabajo porque son de repente está rodando y estamos tan zumbados que yo ya le hablo como si fuera mi hija ¿sabes? porque también como hay poco proceso de ensayo también es guay o sea vamos a ver sin creértelo claro está jugando ¿no? pero sí poder ver a ver qué pasa en qué situaciones y cómo eres cómo te toco cómo tocas a madre cómo toca a la madre cómo es esa relación desde lo íntimo también que es lo que luego hace que que sea bonito porque sea real porque sea verdad porque haya porque cuando haces una madre y una hija la has parido tú o no pero pero has vivido con esa ¿no? las relaciones están ya muy establecidas desde muy pequeñas ¿no? desde muy pequeña y muy joven la madre y nosotras por ejemplo en este proyecto Lucía y yo dijimos hostia y yo le dije a Lucía estos personajes son dos personajes que uno solo no puede estar se necesitan se complementan tienen o sea desde ahí podemos crear desde otro sitio y y ella que es muy lista muy lista y lo hace muy bien y tiene lo entendió así con lo cual ha crecido esa relación de repente desde un sitio tan brutal me ponen los pelos de punta porque ayer hicimos una escena en la que estábamos una un lado de la de la puerta y la otra sentadas en el suelo época 016 hablando rarito y y la madre le cuenta a la hija la mierda que tiene encima y por qué no no le pasan cosas unas cosas que ella reclama nos apoyamos las dos a la vez a la misma en la puerta sin saberlo cuando nos íbamos apoyar ojo eso fue magia magia y dices claro es que es por esto que quiero trabajar y me gusta esta profesión porque recrea situaciones estados de ánimo y relaciones desde la nada y eso es magia ¿no? sobre todo porque si no solo viviríamos la vida que tienes tú pues vaya coñazo ¿no? todo el rato prefiero ir cambiando un poquito así no me aburro ¿cómo ¿cómo haces para separarte del del personaje? cuando ¿te llegas a separar del personaje? ¿actores que sí hay actores que afortunadamente sí claro ¿cómo haces? ¿te cuesta mucho? quitarme la ropa no pues casi mejor no por ejemplo sí que es verdad que en este último este último es que pero no por el personaje sino por por la miseria que vivían por cómo llegas que llegas en un día de mierda del vestuario que te das cuenta que en el siglo XVI las mujeres estaban igual de reprimidas esta serie va os cuento un poco de qué va para que os pongáis en el contexto son un grupo de mujeres que existieron en el siglo XII al norte de Europa y fue un movimiento en el que eran cristianas fue un movimiento feminista el primer movimiento feminista que hubo en esa época eran cristianas no estaban sujetas a ninguna orden eclesiástica eran demócratas todo se votaba vivían en comunidad no tenían no tenían el voto de la castidad pero sí de la de la pobreza y de la y de la caridad y de y de la pureza creían en Dios pero no en la iglesia y eran libres se llamaban libertas beguinas libertas entonces ellas en el beguinato iban recibiendo a la gente a las mujeres que estaban maltratadas que estaban que iban a parir que había unas libertas que eran más intelectuales otras que se dedicaban más al huerto o la cocina que soy yo vaya me ha tocado y luego y luego pues eso lo que a mí me remueve mucho es el el hecho de ver que ha cambiado muy poco desde el siglo XVI aquí que ya tenemos asfalto pero ya pero muchas veces pero yo el beguinato ese es como un centro de acogida de mujeres maltratadas de ahora realmente y dices hostia puta pues eso sí me remueve pero no el personaje ¿cómo te preparas para que no te haga daño? porque quiero decir que me duele lo mismo que sabiendo lo que está pasando ahora pero haces lo que puedes para contribuir a que eso no pase con la educación sobre todo para mis hijas y mi hijo sobre todo para mi hijo pero ¿qué vas a hacer? quiero decir es que yo salgo del personal es que no es que yo eso igual soy mala pero no quiero decir que cuando acabo de trabajar acabo de trabajar y tengo otra vida afortunadamente y que yo me caigo bien también y me soporto a veces otras no pero ¿sabes? porque yo cuando me quedo conmigo guay mola tengo un entorno súper bonito alrededor y guay y para entrar ¿cómo entras en el personaje? entras una vez llegas al rodaje o antes sí hombre desde mi casa diciéndole a los niños ¡te va a estar colocado! ¡coged la taza! no no cuando empiezas a pasar a hacer una italiana con tus compañeras empiezas a mirar empiezas a ver cómo está planteada la secuencia desde dónde yo ya tengo pensadas algunas cosas a nivel físico y acciones que en este personaje por ejemplo me ha ido muy bien porque empecé a trabajar empezamos a trabajar en exteriores del beguinato yo quería incorporar una cosa en el cuerpo para ella que me está destrozando la espalda ahora mismo pero bueno y empecé a trabajar con cuerpo sin texto porque teníamos muy poquito texto entonces me fue muy guay el tener ese recorrido para poder desde el cuerpo pero yo eso de es que yo no sé si te metes en un personaje o no o sea tú estás trabajando estás jugando tú cuando ves a un niño jugar a trenes no dices voy a meter ahora voy a jugar no juega no pues eso es lo que hay que hacer el aquí y ahora aquí y ahora las circunstancias que tienes previas el deseo claro objetivo y tira y tira y déjate de no es que no mi personaje no 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 porque todo lo que sea salirse de la quilla ahora y de lo que tienes y con lo que cuentas es cagarla seguro seguro porque te pones tantas expectativas que luego no haces nada porque tienes no pero es que yo quería trabajar esto 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 y esto y dices pues chica no te he visto nada de eso ¿no? sí pues eso es si no reaccionas al final no es que yo creo que uno tiene que jugar desde la libertad de poder crear y de equivocarse y ya está tampoco yo creo que también nos hacemos mucha paja mental ¿eh? no y también me parece que es lo que hablábamos antes arriba que el objetivo de esta charla era relajar quiero decir no hay otro como vosotros oí vosotras no hay nadie en el mundo entero no hay nadie jugad con eso ¿sabes? porque al fin y al cabo lo que le vais a dar cada uno de vosotros y vosotras a un personaje solo se lo vais a dar vosotros solo no hay nadie más que se lo vaya a dar te darán otras cosas por supuesto como tú no las darás pero relajad no ir con miedo el miedo paraliza el miedo bloquea el miedo te crea una inseguridad y el miedo está basado en las frustraciones que tenemos anteriores y en la ansiedad que te da el futuro de no conseguirlo pero si tú te colocas en el aquí y ahora ¿cuál es el miedo? ¿a jugar? te puedo dedicar a otra cosa porque esto depende de eso ¿no? no nos vayamos ni al pasado ni al futuro si no vivimos lo que está pasando ahí no podemos actuar tampoco podemos vivir porque el nivel de ansiedad es y el nivel de exigencia es horroroso y nos tenemos que cuidar y tratar muy bien a nosotros mismos porque somos nuestra herramienta de trabajo también aunque las aunque los aprendizajes llegan cuando llegan como también he dicho antes ¿qué cosas? no los aprendizajes llegan con el error sí no tengo ninguna duda sí pero aún así ¿qué cosas te hubiera gustado saber antes? o que te hubieran advertido antes de la industria o del o del trabajo del actor mira yo creo que no hubiera podido hacer ningún personaje sin hacer el anterior ninguno es que estoy segura aunque no tengan nada que ver aunque no tengan porque fíjate lo que tiene que ver una serie diaria del 1980 con lo que estoy haciendo ahora pues esa capacidad que a mí me dio esos ocho meses de resolver lo que tenía y de la memoria que tengo ahora mismo que estoy hecha una fiera no hubiera podido hacer este que no tiene nada que ver ¿cómo es eso? ¿no? pues es así bueno por lo menos es mi experiencia que igual la de otros otra igual de válida ¿y cuál dirías que es tu fuerte? o sea si tú tuvieras que dar ahora una clase de cualquier cosa a gente como nosotros yo no daría una clase en mi puta vida pero yo no tengo ni idea de cómo se hace eso te lo digo de verdad yo no sé o sea yo no sé hacerlo o sea igual sí sé hacerlo pero pero yo no sé cómo hacer para que el otro llegue a no tengo ni idea además que no me gusta a mí la no me gusta la pedagogía no 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 me interesa porque yo estoy en aprendizaje constante entonces yo prefiero que ser alumna que me enseñen a mí sí o probar yo ¿sabes? hombre desde luego yo quiero decir intento ser todo lo generosa que puedo y cuando estoy trabajando con el otro creamos juntos ¿no? pero pero yo no yo aprendí y luego comedia o drama es que si estoy mucho rato haciendo comedia me aburro si estoy mucho rato haciendo drama también en teatro por ejemplo parece una idiotez pero yo yo prefiero comedia porque te vas de gira porque estás metido todos los días en un sitio porque chico un drama todo el día meterte ahí ¿qué disfrutas más con tele con teatro con cine? mira cuando llevo mucho tiempo haciendo teatro digo por dios que salga algo de tele que me paga más cuando estoy haciendo mucho tiempo audiovisual ya estoy nerviosita por hacer por hacer teatro si es que lo bueno que tenemos es que tenemos podemos hacer lo que nos de la gana bueno lo que nos dejen también y por qué tengo que elegir uno esto es como porque te gustan los hombres o las mujeres pues me gustan los dos por qué voy a elegir si me puedo cuidar con las dos cosas pues sí total es que te iba a preguntar eso que si me gustan los hombres o las mujeres no no ¿con qué te lo pasas mejor? eso sí porque te quiero decir cuando actúas a finales estás jugando entonces de alguna manera tienes que poder pasártelo bien cuando trabajas ayer nos dimos un hinchón de llorar se lo decía mi repera salvahora cuando veníamos para acá nos dimos a que yo digo que bien lloro que yo siempre lloro muy fea siempre digo que fea lloras hija hay gente que llora ahí como las lágrimas y ayer me salían como mafalda y decía usted fuerte y me lo pasé y nos lo pasamos increíble y era un dramón el director estaba o sea estábamos en comunión todos ahí ¿no? un respeto además porque era algo tan íntimo tan pequeño tan pues es que ¿cómo no te lo vas a pasar bien? haciendo un drama pero si lo que queremos es recrear estados de ánimo recrear situaciones cuando eso se da que te dan toda la posibilidad de poder hacerlo con un texto de la hostia con una compañera que te la comes pues si te lo pasan mal es porque eres idiota y que te tienes que dedicar a otra cosa en cambio te lo puedes pasar muy bien haciendo eso y puedes estar sufriendo yo he visto en Aida actores consagradísimos con Goyas con todo y hacerse caca literal bueno no literal no lo vi pero sabes pero de llorar pero de llorar porque Aida era una sitcom las sitcom no se aprenden en las escuelas ¿no? la sitcom es comedia de situación con público en directo Aida se rodaba con público en directo con 300 personas en una grada todas las semanas una función de teatro todas diferente y con un código que es A más B más C sabes o sea que es es ritmo y es escucha y y tienes que servir muy bien un chiste para que el otro lo remate yo me pasé el primer tiempo de Aida sirviendo porque como tenía teta pues ya con eso ya tenían bastante hasta que descubrí pues que me dieron la oportunidad de poder hacer otras cosas gracias que yo estuve ese tiempo sirviendo porque yo estaba con Pepe Villuela Carmen Machi Mariano Paco o sea quiero decir lo más grande en comedia y yo que no tenía ni puta idea pero tenía dos tetas muy monas entonces yo la aproveché dije vale pues es verdad por eso os decía lo primero la humildad en la que te enfrentas al trabajo porque si yo hubiera ido ahí diciendo es que solo me utilizan por mi pecho y me hubiera quedado ahí yo en cambio no yo dije no no yo voy a chuparles la sangre a los que tengo de enfrente no para poder para poder aprender todo lo que lo que lo que lo que yo yo veo que ellos hacen y yo no autocrítica importante no machacarse sino decir vale yo esto no lo sé hacer cómo se hace y no tener nunca el miedo de preguntar cómo es cómo llegas a eso cómo tienes cómo haces cómo porque porque igual no sirve de una mierda pero igual dices ah pues esto sabes la machi por ejemplo ella 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 es muy fuerte porque 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 es es un ejemplo o sea yo la veo trabajar y ella hace drama y comedia de la misma forma o sea quiero decir que te puedes mear y al plano siguiente estás con el moco tendido llorando porque tiene una verdad en las dos cosas no pues yo 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 soy muy pesada pero sé que tú lo haces bien ya déjame sabes ella no me hace caso pero aún así me da igual yo insisto no hombre no como una pesadilla o sea no sé pesados ahora tampoco pero quiero decir que 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 la curiosidad es que hay mucho aprendizaje en el que en el que quieres saber cómo desde dónde cómo lo haces cómo no qué te apetece hacer más ahora ahora que estás rodando en vacaciones pues una maravillosa opción la verdad de qué bueno ahora estás rodando ¿cuándo termináis de rodar? en agosto bueno o sea aún queda esta pregunta para después a ver qué qué apetece después de o sea ahora mismo por cómo estás por lo que acabas de hacer por lo que estás haciendo qué es lo que más te apetece mira ahora acabo de devolver estoy devolviendo todo el dinero que yo porque es que esta es otra hablar de dinero parece que es una vulgaridad pues mira chica es una vulgar yo cuando en pandemia estuve con parón de trabajo y tal yo tuve que pedir dinero porque como el gobierno nos tiene tan bien subvencionados sobre todo pues no yo tuve que pedir dinero para seguir tirando adelante y ahora lo estoy acabando de devolver entonces ¿qué es? ¿un gato? un niño ah no un niño y entonces y entonces yo todavía o sea yo estoy recuperándome ahora a nivel económico también y claro trabajamos por dinero aunque nos guste mucho nuestro trabajo trabajamos por dinero porque esto es una industria que ganan todos y nosotros tenemos que ganar también fundamental cuidado con bajar los precios y no y tirarlos es verdad que hay momentos muy complicados pero es verdad también que nosotros tenemos que ser los primeros que dignifiquemos y respetemos al gremio en general no a nosotros mismos solo que también sino que si se tiene que hacer porque no hay más cojones se hace tener en cuenta a nivel social o sea de nuestro gremio lo que significa ir tirando precios y haciendo las cosas por una mierda de dinero sí porque al final perjudicamos a los demás a todos a todos sí que qué me apetece hacer eh tengo tengo cosas muy bonitas para el año que viene que empiezan una en febrero y la otra creo que es en abril me parece eh es que yo ya te digo que yo no no puedo escoger o sea últimamente estoy teniendo la gran potra de que me están saliendo cosas preciosas y personajes muy bonitos pero es una cosa de suerte no es porque yo o porque también hay personajes más bonitos para para la edad que tengo yo ahora 32 y la serie eh bueno estabas hablando antes de la serie que estáis en preproducción ahora oye la verdad es que es escribir en ¿os transforma parte del proceso de escritura? no yo formo parte de toda toda la idea original y todas las sinopsis de cada capítulo y todo eh pues el la línea argumental y bueno y no y se van a poner a escribir un equipo de guionistas conmigo o sea yo con ellos eh pues yo creo que en septiembre octubre vale o sea que está puntito está puntito sí estamos deseando la verdad ¿y cómo es? porque yo nunca me metía en esta es súper nuevo claro ¿cómo es el momento de decidir eh quiero contar esto? os lo has dicho antes que querías o sea nació de que querías contar algo eh ¿qué contamos? ¿qué me apetece contar? ¿no? ¿cómo pasa? de la cabeza a de repente ostras es real con mucho vino pues eh pero con trabajo con trabajo y luego también teniendo amigos por ejemplo la la caña brothers eh Asir Echendía es muy amigo mío actor maravilloso intérprete también que lo tenéis que ver si podéis porque es increíble lo que hacen encima del escenario cantando ¿sabes? y es actor también lo que hacen es que vivo aquí al lado justo y ahora me acabo de acordar y además que es que él es socio de la caña brothers entonces yo le dije tengo algo aquí tengo algo aquí tengo algo que que no sé a quién presentar o no sé qué hacer con ese y me dijo pues a la caña y digo ah pues qué bien y de una reunión surgió presentamos el les presentamos el proyecto a a a los productores y encantadores además y ellos creyeron el proyecto ellos lo presentaron a Amazon y de ahí aquí 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 a septiembre a septiembre a octubre vas a hacer tú el personaje hombre no yo lo voy a hacer el tránsito joder ya que lo hago ya que no que la idea es mía claro por supuesto que lo voy a hacer yo yo también te digo y y el reparto yo tengo amigos actores estupendos que van a estar porque ya que puedo pues trabajo con la gente que quiero al final te garantizas que el trabajo sea como es que tiene un tono muy muy concreto porque es como un poco humor negro pero en comedia pero drama es una dramedia es un poco un poco como yo desastrito que es lo que no no miedo pero que es lo que más ansiedad te puede dar del proceso de de tirar para delante la serie yo estoy de miedo no todo lo contrario estoy deseando deseando empezar y meterme y aprender y no precisamente es lo que te le estaba diciendo antes que el miedo el miedo si tú te colocas en el aquí y ahora lo pierdes no tienes esa cosa es imposible que tengas miedo estás aquí ¿de qué voy a tener miedo ahora mismo? de caerme de caerme en un futuro si yo estoy estoy conectada estoy en lo que tengo que estar y no me ansío yo no tengo que tener miedo de nada no, no me da miedo me da tengo una curiosidad brutal tengo unas ganas de empezar con profesionales que son ellos que yo no sabes de las que escriben que te cagas y yo lo que quiero es remangarme y empezar el miedo es que además creo que cuanto más lejos tengáis esa palabra mejor y siempre que os venga a la cabeza aquí y ahora que es lo que tengo que es lo que ahora mismo ahora mismo no, no es que voy esto voy a entrar en una prueba no ahora 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 nada entonces que bien que relajo y que cuidado te das así porque si estás en el que uy que miedo porque ahora voy a entrar y ahora me voy a encontrar a Luis Sanarciso o a Juan León me van a mirar con cara rara en vez de decir que es lo que tengo que hacer la prueba no cual es el texto como es que circunstancias previas que tal recolocarte aquí y uno entra y dice buenas tardes sabes y tiras pa'lante porque no te queda otra y porque como cada uno de vosotros no hay otro si estáis ahí y os han dicho que vayáis es porque quieren veros no y en ese proceso que es tan tan nuevo que es lo que más seguridad te está dando entonces es que ahora mismo no estoy en esa ya sabes porque ahora estoy trabajando a esa señora civila 32 y es lo que estoy haciendo cuando llegue el momento de ponerme a eso como yo ya tengo todo lo tengo lo tenemos todo armado tenemos un dossier tenemos la sinopsis de los capítulos tenemos tal y un equipo de puta madre pues nos enfrentaremos al proceso con los ojos como platos para aprender y para y desde la humildad más absoluta que yo creo que es fundamental para trabajar no es que ahora hoy por hoy sabes no lo estoy en otra claro que tenía que haber empezado hace hace dos meses cuando salió esta serie y tuve que pararlo como en la cosa estás tocándote el toto todo el rato en tu casa y ahora de repente empiezas a currar y o sea empiezan a salir cosas y salen todas de golpe para el mismo mes y luego estás otra vez comentando lo poco sabes o sea que total me dice que podemos empezar la ronda de preguntas que probablemente sea mucho más interesante ahora como digáis que no me preguntáis nada claro voy a decir madre mía de mi vida la chapa que se da para bueno no muy interesante la chapa que nos has dado yo te quería preguntar algo así un poco distinto pero como es ser madre y y actriz y ahora pues creadora de una nueva serie y todo y como se compagina todo eso y las giras en teatro y no sé para por ejemplo yo en este caso más personal como actriz y tal pienso algún día ser madre y como se puede compaginar eso igual que si fueras charcutera cariño sabes o sea pidiendo o sea primero ya mis niños me los he llevado desde siempre a de gira porque me parece me parece que para ellos es un abrir mundo ¿no? para mí estar trabajando dos horas he tenido la gran suerte de contar con equipos de trabajo cuando estoy de gira que han sido amigos y sabes y amigas y las regidoras han quedado con mis niños muchas veces mis niñas y mi niño han estado en camerinos todo el rato o sea o en rodaje si yo tenía que rodar un sábado o lo que total pero pero es que no tenemos o sea es que yo creo que tenemos que desmitificar el hecho de ser actriz y madre o sea ser actriz y madre es lo mismo que ser pues es un comercial que están viajando todo el rato algunos comerciales pues exactamente lo mismo tú te tienes que apañar y encima con nuestra profesión que muchas veces podemos llevarnos a nuestros niños porque porque o sea mis hijos lo que hacen lo primero que hacen cuando llegan a un teatro a que estamos haciendo las pruebas de sonido y tal no sé qué subes al escenario es que para ellos eso es como otro que se va a la charcutería del padre a cortar jamón cuando ¿no? cuando es pequeño no sé antes se hacía así ahora no sé cómo se hace pero y luego con la ayuda de mi gente que la he tenido siempre muy cerca y de mis hermanas y sobre todo tener el deseo si tienes el deseo yo tenía el deseo de ser madre desde que yo era muy pequeña yo quería ser madre yo tengo tres y tengo tres y no tengo más porque no me dejan ellos pero a mí me encantan a mí me parece ellos son un aprendizaje constante solo que te fijes un poquito y luego me caen bien que hay niños que no me caen bien igual que mayores que no les caigo bien yo y los niños tampoco pero importante para poder para no excluir los de tu vida a mí me parece que son una parte fundamental y yo me lo paso muy bien con ellos con lo cual si me voy de gira y tenemos todo el día libre pues que guay nos vamos a al océano gráfico no sé qué no sé cuánto y luego claro llegas a la función así de muerta pero bueno ellos lo han pasado bien y yo también tranquilidad si es que se soluciona todo nunca pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada o sea es verdad que luego tienes muchos momentos de trabajo en el que los echas de menos un huevo yo es a ti pero también es verdad que luego tienes parones en los que puedes estar con tus hijos como los padres normales no pueden estar ¿no? pues ya está pues va una cosa ¿no? equilibra la otra ¿tenéis más preguntas por allí chicos? algún alumno por favor por aquí por aquí delante hay un chico a ver ¿quién? levantad la mano ¿vale? para veros ¿tú tenéis la pregunta? somos actrices aunque no ejerzamos todavía en el momento uno que decide ser actor o actriz es actor o actriz porque si no no lo queremos nosotros de verdad como para ir a un sitio y decir no es que yo estoy aprendiendo dice porque está tu casa cuando aprendas ya vienes ¿no? pues hola Melanie soy Marga Benedicto soy actriz muy bien Marga y eso es hola Marga hola y una carrera de fondo y bueno todas las preguntas casi ya me las ha respondido pero estoy muy contenta bueno yo empecé en el Prat de Llovergat es catalana y hay una anécdota muy buena ahora voy a portilla porque es que conocí a un chico que estudió de pequeño con Melanie contigo en Badalona no me diga Carlos Pascual no sé Carlitos sí claro hostia que fuerte Carlitos Pascual como has dicho porque hoy en día se lleva mucho el coach que van a los con vos a los set de rodaje o están ahí en Aida que era una sitcom cuando hay coach bueno en las series por lo menos en las series que están ahora en la promesa muchas porque esas son diarias pero eso no son coach eso lo que te pasa no es el texto porque como no tienes tiempo de ensayar y tienes 35 páginas al día pues entonces y el director brilla por su ausencia la mayoría de las veces en esos casos porque los pobres tampoco dan abasto lo que te hacen es poner una persona que te pasa el texto de ese infiernito que tienes que encima lo tienes que rehacer normalmente para poderlo decir porque si tú intentas decir eso es imposible porque está escrito de forma literal para leer que no puedes cambiar o sea no para decir no puedes cambiar ni nada es ahí literalmente como que no puedes cambiar vamos a ver como dices tú lo que pone ahí ¿sabes? o sea claro que lo cambias claro por eso para estudiar también cuesta más porque piensa que son 5 páginas que va que tú cuando te crees que ya estás concluyendo que llega al núcleo de la cosa vuelve para atrás porque tienen que ser escenas largas muy largas y que no pase mucho que yo me pueda echar una sistecita y cuando me despierte todavía me está enterando de todo es así es ese tempo mi sobrino que es actor también maravilla tiene 21 hizo prueba el otro día para mare me decía le ayudé yo a prepararla y le decía me decía tía es que es que es muy lento pero vosotros no habláis lento el código no no claro no lo entiendes dices desde fuera a la primera digo claro pero míralo mira cómo va a que vuelves otra vez para atrás esa es la identitud que da no que tú hables menos o sea hables más rápido o hables sino que como vuelves porque no sé porque son textos difíciles dejémoslo en difíciles y la última el terror película o serie o algo yo me cago del miedo yo pero hacer miedo no no yo hice una persona que asesina y me cagaba yo o sea digo ¿cómo puede ser esta mierda? sí sí no en Córdoba además en unos en unos en unos olivares hay un es que eso era muy fuerte y yo iba como con un ojo pipa metida por ¿cómo se llama? lo de las aceitunas por olivares ¿no? olivares olivares me sonaba a mí digo no eso no es y yo iba por ahí metida tal coño que me querían dejar sola para darme la acción desde un sitio y yo dije no mierda para ti yo no que eres tú la mala y digo que me da igual a ver si ahora de repente ¿sabes? qué bueno va a salir alguien asesinado pues muchas gracias por todo preguntillas por ahí atrás es para el directo es para el directo para que se escuche porque proyectar proyectamos súper bien hola Melani hola yo vengo del mundo de la animación entonces te quería preguntar sé que hay profesionales específicos para eso ¿para qué? para la animación ahora te digo ahora te digo no pero si te verías porque como te veo que saltas drama comedia teatro o tal si te verías haciendo doblaje o si te quitan la herramienta del cuerpo no me encanta me encanta el doblaje lo he descubierto hace bastante poco si es verdad que yo había doblado así cosas lo típico de pelis que pues una frase por lo que sea no o tal cosas muy pequeñas pero cuando hice una serie que se llama Bienvenidos a la familia me escucho a la familia se hizo un catalán y entonces la tuve que doblar al castellano hostia me enganché pero como una perra porque además claro porque esos son retos muy cortitos porque estás en el aquí ahora tienes que encajarlo de puta madre en la boca ¿sabes? y yo que soy una que engancha todo era una cosa era como me cabreaba y todo ¿sabes? cuando lo hacía y luego tuve un director que es Vicente que es un actor que ahora está haciendo El Pueblo que es un director de doblaje de toda la vida hostia y me enseñó un huevo con lo cual yo iba muy feliz a hacerlo sí a mí me encanta el doblaje o sea cualquier cosa que tengáis de doblaje os la puedo doblar también publicidad documentales audiolibros no además es que es súper interesante es verdad que es como un coitos interruptos un poco porque como pasa el resultado y eso es un coñazo también pero en el caso de Bienvenidos a la Familia como era el personaje que yo había trabajado yo sabía por dónde iba pero en verdad o sea eso es cuando doblas un idioma a otro pero cuando haces versión original en animación los animadores animamos sobre vuestras frases o sea sí que puedes cambiar el texto sí que puedes como sobre nuestras frases o sea se hace una sesión de grabación donde se graba el texto y tú puedes cambiar no te tienes que fijar en la boca del personaje para ah porque la animación dibujitos dices claro bueno a mí me encantaría los dibujitos claro imagínate si la sirenita ya no pero sí me gusta mucho me parece muy interesante ¿tú haces eso? sí ay qué guay qué buen curro ¿y tú cómo te sientes con eso? o sea ¿echas de menos el cuerpo o lo utilizas? yo es que no soy actor yo soy animador por eso te digo tú eres animador claro es que yo cuando me has dicho animador pensaba que eras animador de hotel claro pasa siempre pasa siempre en infojobs y en todo pones animador y sale lo otro ¿sale el qué? pues bueno de fiestas a lo de las fiestas claro claro no iba tan desencaminada ¿no? ya por eso te preguntaron el doblaje no, no, sí pero no entendía muy bien que tenía que ver una cosa con la otra pero bueno tampoco me voy a poner a voy a decir que me gusta me gusta el doblar a mí me gusta todo lo que sea comunicar realmente entonces eso eso también yo tengo un amigo que dobla muchísimo y que no me mete en nada y que se lo digo siempre me dice es que tú tienes una voz muy característica se te reconoce muy fácil y digo pues mejor no pero dice entonces cobras más me dice y digo pues sí gracias nada ¿tenéis alguna otra pregunta? que bien ahora conoceros un poquito más porque os estoy viendo las caras a todos todo el rato y a todas ¿qué tal? nada pues yo quería preguntarte aunque ya contaste de la época de la pandemia que fue un poco complicada igual quizá más de cara al principio de tu carrera ¿cuál fue un poco de los momentos más complicados como actriz y cómo resolviste? más o menos si nos quieres contar es que fíjate que yo tuve una potra es que fíjate que yo tuve una potra brutal yo empecé yo me vine aquí hice la película esta que os he contado antes me di que no tenía ni puta idea y me fui a la rota y en la rota empecé a hacer casting cuando llevaba tres meses ya arranqué con la serie de Este es mi barrio con Hacienda de Hija de José Sacristán y desde entonces hasta la pandemia no paré es verdad que de Este es mi barrio a Más que Amigos que era la serie que hice después tuve como un mes y medio así y me puse a currar en un bar y en el bar era muy gracioso porque yo limpiaba los váteres y luego estaba atendiendo al público bueno pues la verdad es que tuve mucha suerte y no he tenido que trabajar de muchas otras cosas si al principio pero ya yo creo que todo ha servido todo todo se te lo tomas con la cosa esta de querer de querer de dignificar todo lo que haces aunque sea lavar limpiar un váter porque fíjate el cambio de que había de limpiar un váter ahora buenas tardes ¿cuántos son? no pues pero pues todo lo disfrutar y paciencia porque no es un trabajo que dependa de nosotros todo lo que sí que tienes que estar es enchufadísimo cuando te digan tú y entonces salir y ponerte las plumas pues muchas gracias hola hola yo que te quería preguntar porque bueno hablas de la aquí y ahora como si fuese algo súper fácil siempre y quiero decir ese proceso de a lo mejor como de conocimiento personal ¿qué dificultad tienes tú en la aquí y ahora? o sea no porque creo que o sea no nos enseñan muy bien a reconocer nuestras propias emociones el cómo estás tú el cómo o sea quiero decir entonces ahora a lo mejor que ya llevas una carrera como más extensa o a lo mejor tú que venías de la danza que ahí también necesitas como mucho conocimiento o sea pero es conectarse yo creo eso es pero que sí yo que sé que sí te resultó cuando empezaste como más difícil ese conocimiento o cómo lo lograste o me refiero entrenando probablemente pero no te creas que hace tantísimo que yo que yo estoy en esas de reconocerlo por lo menos o de verbalizarlo pero que es me interesa qué es lo que te resulta complicado específicamente de 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 colocarte en la aquí y ahora no o sea no hablo a lo mejor de que me resulte complicado o qué dificultades encuentras o sea dónde dónde está él dónde no te permite entrar ahí no es que no me permite entrar o lo que sea sino bueno sí que es verdad que a veces he encontrado dificultad en cómo expresar o o o o como reconocer eso lo que has hablado tú de cómo estoy yo ahora cómo esto es que igual no estás igual no está ni bien ni mal ni claro por eso pero quiero decir que como es algo que no nunca nos han enseñado nunca tal si para ti a lo mejor o ha sido tan fácil siempre o eso tú también has tenido que hacer tu propio proceso y decir vale pues Melanie cómo estoy o cómo yo lo hago todos los días tres o cuatro veces muy bien porque la cabeza se te va de una forma muy inconsciente sabes en el momento en el que yo me veo urbanizando uy qué miedo uy que no sé qué uy uy no eso hago ras no cuidado uy sabes esto es una cosa consciente o sea quiero decir por eso la autocrítica y el y el y el estar conectado contigo o sea con uno y con el con el resto y con lo que pasa es fundamental claro pero entiendo que me refiero que eso ha sido un aprendizaje constante digo yo o sea no claro claro pero es que es un aprendizaje constante que sigo o sea no creo que eso aprendas o sea habrá momentos y yo hay momentos en los que no o sea que ya no tengo que volver tanto a la que y ahora porque ya estoy pero pero hay días en los que la ansiedad se dispara que el nivel de exigencia se dispara que tal y ahí es como rap recoloco ¿no? siendo consciente y decir ya solo con que pienses en el ¿cómo estoy? o sea ¿qué pasa? ¿por qué estoy así? ¿por qué tengo tanto nervio? ¿por qué? ¿sabes? solo que hagas ese pequeño ejercicio ya te coloca porque ya te vienes aquí ¿no? y cada vez yo creo que con el tiempo lo voy haciendo menos porque ya lo vivo todo o sea ya es una cosa que ya está incorporada que se va incorporando antes lo hacía más o sea que el proceso está sirviendo para bien ¿no? muchas veces no de volver y decir a ver ¿por qué tengo tanta ansiedad? ¿por qué estoy tan nerviosa? ¿por qué tan ¿por qué no estoy disfrutando esto que está pasando? ¿qué es lo que me está quitando? y el 90% de las veces es por cosas que no están pasando ahí entonces tú un día esto te das cuenta relaja un huevo porque dices estupendamente ¿no? no me deje mañana ya pero ahora ahora como ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo que tienes? bien se me clava esto del culo pero ¿sabes lo que te quiero decir? es reconducirse muchas gracias a ti y también tenía una cosa que eso me va bien a mí igual ¿sabes? a los demás no ¿sabes? que esto no hay no hay una lección ni yo siento cátedra con absolutamente nada a mí es mi experiencia es lo que a mí me funciona y yo lo que podáis coger de eso y os funcione es de puta madre pero no os obsesionéis ¿sabes? que yo ni no tengo estudios de psicología ni nada ¿sabes? yo vivo por mi experiencia y mi manera de hacer si eso sirve pues qué guay bueno quieren que te haga una pregunta que nos ha hecho nuestro coordinador académico Antonio Muñoz de Mesa desde el streaming ¿vale? dile que hubiera venido que hubiera venido por favor como hablabas de que tú creaste la serie en la que empezaste a trabajar durante la pandemia bebiendo de un vino nos pregunta ¿qué tres vinos recomiendas para ser actor creador? muy bien muy bien pues mira voy a recomendar uno maravilloso que se llama te casaste la cagaste es un vino real real bueno riquísimo blanco o tinto ese es tinto y luego hay otro que se llama hablar que a mí me gusta mucho sí habla el silencio tinto y luego dile que se le sirve o le doy un blanco un vino blanco no sabemos si nos va a contestar inmediatamente con lo cual bueno pues que se lo vea luego de blanco es que los blancos me gustan muy suaves y afrutados y con hielo o sea a mí no me gusta mucho el alcohol yo soy más de otras cosas ¿te gusta algo? pues un verdejo afrutadito fresquito con un hielo ¿tenéis algún? ah sí a ver Joaquín y luego se la pasas a Gabri ¿vale? hola Melani yo te quería te quería hacer una pregunta y es que a ver yo no me lo imagino igual es una cosa como muy superficial y lo tengo claro no te juzgues antes de hacer la pregunta es verdad el hecho de por ejemplo una serie que fue un éxito tremendo en España que fue Aida y el hecho de hacerla ¿cómo llevas tú a hacer tu trabajo normal y de un día para otro por ejemplo tener esa exposición pública y el hecho de que te reconozcan por la calle y de repente te saquen un titular o de repente salgas en una revista a lo mejor así como random y como lo gestionas tú como como rollo ¿sabes? como que al final es una cosa súper superficial que no te tiene que quitar de ¿el qué es superficial? o sea me refiero a todo el tema me refiero a la fama que lo que importa yo creo que es otra cosa y entonces como pero fíjate que tú estás haciendo una pregunta precisamente de eso sí o sea no me parece tan superficial la fama o sea yo no paso de un día para otro yo cuando empecé a Aida llevaba 10 años trabajando de actriz y había hecho ya 8 series ¿sabes? no sé si 8 pero vamos este es mi barrio más que amigos policías bueno no sé obras de teatro pelis lo que pasa es que coges un petardazo como ese y es verdad que a mí me iban conociendo porque yo empecé haciendo publicidad me conocía en mi barrio y empecé a hacer un programa de gente joven que conocía a los jóvenes empecé a trabajar de actriz ya se abrió un poco más a todo el mundo y después de 10 años llegó Aida y fue como el pelotazo pero a mí me había venido muy poco a poco yo tenía 31 años cuando empecé a Aida también o sea quiero decir que no era una niña y estaba un poco más bueno no sé si mejor de la capacidad pero por lo menos tenía más edad y tenía más herramientas ¿no? y y la fama la fama pues bueno pues es que ¿sabes? lo que a mí me de la fama lo que a mí me gusta es que se acerca gente a la que yo de repente les empiezo a sacar a ellos ¿sabes? en vez de sacarme ellos a mí ¿no? que es como ¡oh! ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! porque se quedan ahí eso es lo superficial pero en el momento que dice ¿y tú qué haces? ¿y tú qué? ya ¿sabes? de repente ves a la persona que está preguntando ¿no? si yo no también tengo momentos que no le pregunto nada y tengo prisa y me voy corriendo ¿sabes? pero pero yo intento siempre porque al fin y al cabo ese público es el que luego va a los teatros ese público es el que luego te ve y ese público pero que no le debes o sea no es una cuestión de que debas ¿sabes? sino que a mí me sale a mí me sale como como romper la cosa esa de 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 que yo sea la preguntada o sea la admirada o sea tal de repente ¿y tú qué vas a hacer? ¿tú qué haces? esa curiosidad claro la curiosidad que me crea el otro ¿no? y y así es mejor para sentirte no sentirte tan mono de feria ¿no? no sé entonces posicionas al otro también un poquito en ese monismo y yo me acuerdo que dijiste que la vi cuando la sacaron en TV3 y me pareció súper divertida y ¿cómo es? ¿eres catara? no yo soy canario pero me gusta mucho el catalán y me gusta ver mucho ah que bien y me acuerdo de de verla y digo ¿cómo es trabajar en una bueno en tu casa ¿no? en Cataluña ¿cómo es trabajar en una ficción en tu lengua a lo mejor más con la que naciste a cómo es trabajar en una ficción a lo mejor más nacional y tal es que a mí siempre me dicen que no soy o sea en Cataluña me dicen que no soy catalana o sea no saben que soy catalana yo estoy harta de hacerlo ¿sabes? de decir soy catalana me encanta mi tierra me encanta mi idioma flipo pero he ido haciendo cositas en Cataluña hasta que me llamaron para hacer Benvinguts y a mí me parecía un sueño porque primero a un prota con un prota muy chulo un personaje brutal y luego el elenco que tenía al lado de gente catalana que lleva trabajando ahí toda la vida y los que los más jóvenes mis hijos Nao Albert perdóname o sea Leiti mi hijo negro la niña Yolanda Ramos Iván Masaguer o sea pues no puedo estar más que agradecida a la vida y no no tuve dificultad porque yo el catalán lo hablo igual o sea quiero decir sí que es verdad que no podía al principio no podía improvisar tanto pero pero luego ya estoy con la práctica ¿tenéis hambre? No es que estoy enrollándome mucho Nada Vale mi pregunta va relacionada con tu faceta de creadora y de la serie y es que cuando empezaste a escribir y a tener las ideas y tal que ibas censurando pensando ay esto no lo voy a poner por el dinero ¿sabes? porque al final es como crear va muy relacionado con el dinero que tienes para hacer entonces te ibas censurando bueno se puede hacer de otra manera que te puede hacer como te puede hacer como te salga al pete luego otra cosa es que te lo compren pero a mi me parece que la autocensur es muy peligrosa es más peligrosa que la censura del resto porque la censura al fin y al cabo no depende de ti pero cuando tú ya te estás autocensurando ya cagada pasturet porque entonces ya otra cosa es que no te flipes sabes yo que la historia que quería contar yo sabía que lo que quería contar era una historia con actores en los que se contarán historias y que hubiera un guión potente y era lo que me importaba no me importaba coches volando esa era mi mi visión entonces yo no me he censurado nada yo lo que quiero son los mejores actores haciendo eso porque además en la serie nuestra no va a haber un guión como los normales se va a ver todas las secuencias van a tener una sinopsis se va a explicar qué es lo que pasa en esa historia con cada uno de los personajes y vamos a rodar o sea improvisando con plano secuencia cámara luna entonces yo lo que quiero es que lo que pase en ese momento sea magia y sea real y sea que conecte la gente y que nos sintamos identificados pues con unas cosas de uno con unas cosas de otro ¿sabes? ¿Tienes pensado hacer varias tomas? o con lo que salga la primera no, no, cariño o sea claro, no a una que no había escuchado nunca el hacer una serie con todo improvisado hay algunas que ya están hechas así improvisadas hace tiempo que no se hacen pero sí que es verdad que yo me acuerdo no me acuerdo cuál era pero había una así bueno vamos a probar si de lo que se trata es de disfrutar ¿sabes? y de que todos los compañeros que vengan a rodaje y que vayan a trabajar tengan una implicación que no vengan a decir un texto sino que sepamos de qué estamos hablando por eso para mí es importante tener a mi gente conmigo porque así los puedo liar yo no tengo que convencerles ya están convencidos ¿sabes? pero también me apetece mucho tener la libertad de poder hacer cuidado con las las autocensuras a la hora de la creación porque eso nos paraliza no, esto no lo hago por esto esto no porque te pones tú las trabas ya si ya te la van a poner no tengas ninguna duda de que te la van a poner pero igual no igual pillas un productor que tienes escrito algo y flipa aunque sea caro y dice apuesto por esto porque lo que me estás dando tú no me lo está dando nadie es que no lo sabes ¿sabes? lo importante es hacer lo que uno quiera y lo que uno desee lo que uno quiera crear lo que ¿sabes? que te censure otro pero la autocensura es muy jodida y es y desde luego te da una falta de creatividad de la hostia así que no censuremos hola censura bueno pues vamos a terminar por aquí muchísimas gracias a todos por venir muchísimas gracias por vernos todos los que hacéis en directo y muchísimas gracias Merani por venir y contarnos un poquito de ti muchas gracias ha sido un super placer es bienvenido a la escuela cuando quieras venir aquí estamos no me digas eso muchas veces porque me tomo la palabra y flipáis tengo que aprovechar a decir que las matrículas están abiertas para los másteres para el diploma que hay un curso este verano de Lambda que es la escuela de la academia de Escuela de Arte Dramático y Música de Londres que vienen a Madrid vienen a MADS y va a estar muy chulo pero viene a dar un son un curso de verano que guay para profesionales si que guay es una muy buena oportunidad para entrar y escúchame y es en inglés bueno entonces ya casi entonces casi casi que no es para trabajar precisamente eso el acento la fonética para gente que considera el inglés su segundo idioma y también quiere trabajar en inglés que maravilla que genial es fundamental yo es que no hablo inglés así para trabajar pues mira la fonética ya me quedaría súper lejos pero que bien que suerte tenéis chicos aprovecharlo aprovecharlo y que sepáis que esta es una escuela que sale de puta madre y vais a aprender un huevo pero que nadie es gurú de nada porque a ti te pueda o sea lo que vayas a aprender aquí os va a servir para el resto de vuestra vida pero os va a servir también todos los aprendizajes que tengáis con todos los profes que tengáis y chuparles la sangre a todos los que con los que estéis currando porque porque nadie tiene la panacea de de nada nadie si aquí somos muy antigurús muy de que hagan el trabajo no sobre todo que tú te puedes formar aquí o sea yo por ejemplo me formé en la Rota la primera escuela pero yo no tengo la cosa de es que quiero decir yo después de la Rota me he pasado por clavitos por piernas por millones de profes que han hecho talleres y todos de todos robo cosas robad claro robad 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 chupad lo que os funcione y lo que no os funcione desechar porque no tiene el otro la verdad absoluta nunca no la tienen ni tú la va a tener el otro vas a ver cómo tienes que hacerlo tú los que os funcione os funciona y lo que no adiós no os emperréis ¿sabes? y además que tenéis muchas asignaturas podéis probar en muchas cosas y tal pero cuando acabéis aquí que ya tenéis esa formación hay un mundo de posibilidades que no están aquí o que igual vienen aquí a hacer talleres o vienen ¿sabes? pero pero que os van a y luego no dejéis de formaros que llevo 30 años eso sí que os lo digo como una tarea que tenéis que hacer que yo no digo lo que tenéis que hacer pero en este caso sí no dejéis de formaros porque 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 es maravilloso seguir aprendiendo ¿no? y pues y además de que puedes aprender los trabajos muchísimo también tienes que seguir probando en en las en las escuelas y entrenando bueno en casa mejor no que te vea alguien que te vuelva loca de la cabeza y te vuelva ah bueno bueno pero ahí está muy bien los celteis estos como le dices porque tú luego te ves y tú yo por ejemplo nunca me veo haciendo haciendo nada pero cuando tengo que hacer alguno me cago bastante en mi puta vida pero porque digo esto esto no me gusta lo hago otra vez y ya no lo veo ¿sabes? porque si no me quedo con la sensación igual que las tomas cuando hago tomas rodando no veo nada porque si no imagínate te quedas con la imagen esa en vez de con lo que tú te ha pasado ¿no? bueno eso es mi mi consejo del día del día eso muchas gracias a todos por vivir y un aplauso para ha sido un placer de verdad claro que sí la próxima vez cobro entrada ¿vale? gracias 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 Gracias.